En este lugar, se mueven las aguas, en este lugar Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas, en este lugar 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 Ya no tienes que esperar, a que un ángel descienda Para mover las aguas del estanque Ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá Porque hoy se mueven las aguas del estanque Y porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas, en este lugar 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 Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto, ahí se consumió Pero que baje el fuego, descienda la llama Descienda la llama, descienda la llama con su poder Elías oraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto, ahí se consumió Pero que baje el fuego, descienda la llama Descienda la llama, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Elías oraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto, ahí se consumió Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto, ahí se consumió Y cuando el oro, el fuego cayó Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto, ahí se consumió Pero que baje el fuego, descienda la llama Descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama Descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama Descienda la llama con su poder Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto ahí se consumió Pero que baje el fuego, descienda la llama, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama, descienda la llama con su poder Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Gloria al Señor, bendito Dios El libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6 al 15 Cuando lo tenga me avisa con un fuerte, amén Gloria al nombre de Jesús ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria sea el que vive por los siglos de los siglos ¿Lo tenemos amados? Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la tierra No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Si no por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón Rey de Egipto Conoce pues que Jehová tu Dios Es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo Y no se demora con él que le odia En persona le dará el pago Guarda por tanto los mandamientos Estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres Vuelvo y repito el verso número 12 y continuamos Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas En la tierra que juró a tus padres que te daría Bendito serás más que todos los pueblos No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados Y quitará Jehová de ti toda enfermedad Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces No las pondrá sobre ti Antes las pondrá sobre todos los que le aborrecieren Gloria al nombre de Cristo Jesús Aleluya, puede tomar asiento hermano y hermana Gloria al nombre del Señor En esta tarde yo quiero hablarle bajo el tema la casa de Dios Gloria al nombre de Jesús Dígales hermanito la casa de Dios Gloria al que vive para siempre Gloria al Señor Hermano y hermana Ciertamente yo sé que no ha pasado desapercibida Las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo hoy en día en estos últimos días A nivel mundial la sociedad está bendito Dios viviendo una diría yo clase de psicosis colectiva Gloria al nombre de Jesús Por causa de este virus bendito Dios muchas naciones están alarmadas Bendito Jesús Muchas personas no saben qué hacer bendito Dios porque no hay una respuesta a qué es lo que podría pasar o si hay alguna cura o si hay algo que se puede hacer al respecto Y algo que al hombre le tiene mucho miedo es a la incertidumbre Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso Muchas cosas podemos detenerle miedo Pero algo que muchas veces el ser humano le va a temer en gran manera es la incertidumbre de no saber qué va a pasar o cómo le va a hacer ante una situación Amén Y esa es la situación que está pasando en este momento a nivel mundial Yo veía durante la semana unas noticias en el periódico mientras yo voy a comprar a la cafetería Ahí tienen un diario y pues mientras me atienden pues yo agarro para mientras el periódico y empiezo a ojearlo Y bendito sea el Señor Y yo leía una historia, un reportaje que en el metro de Nueva York, en Manhattan, ahí en la ciudad Yo veía que un hombre, lo habían fotografiado porque había, este hombre se había molestado porque había un hombre asiático en el tren Ponga atención si no ha leído esta noticia Pero lo que sucede es que según la noticia dice que porque este hombre iba en el tren, en el metro Había otra persona que estaba sentado ahí cuando vio a esta persona de este lugar, que lo miraba así chinito Entonces dice que la noticia que este hombre sacó de su mochila un spray y comenzó a rociar a esta persona Y le roció toda la cara y lo roció todo a él y le dijo que se alejara por causa de la situación que se está dando del virus Que se conoce o se dice que viene de aquellos lugares Y así muchas otras noticias y muchas otras situaciones donde vemos que las personas han tomado una situación que A lo mejor quizás parece como un poquito ya que demasiado, que se está pasando de límite Y entiendo hermanos y hermanas que es una situación bien difícil y bien preocupante Y nosotros hemos escuchado en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios mismo nos ha revelado Que estas cosas habían de acontecer, amén Otra historia que yo leía era de una pastora que yo miraba que en la nación de Italia Por parte del gobierno pues les han prohibido que las personas se aglomeren en público Tanto así que les han prohibido que se reúnan en las iglesias Así que ellos no pueden tener cultos Imagínense la situación en otras naciones por causa de este virus Y yo me ponía a pensar en todo esto Y mientras analizaba El Señor ministraba mi corazón Y me ponía a pensar en la preocupación que todas las naciones están teniendo respecto a esto Y muchos tratan y dan consejos de a ver que se podría hacer para evitar un contagio O como podríamos reguardarnos nosotros de una situación como esta Tanto así que yo miraba que había gente que ante la escasez de este alcohol para las manos Estaban recomendando que uno podría comprar un vodka y hacer de un vodka un desinfectante para las manos Y yo digo wow, hasta donde estamos llegando Tanto así que el mismo productor de este licor Tuvo que anunciar y decirle a la gente que no hiciera esto Porque no era seguro para ellos para desinfectarse las manos Imagínense como llega esto, como lleva el temor a los hombres a empujarlos a hacer cosas que realmente no tienen nada que ver Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros muchas veces por causa de la incertidumbre Hacemos muchas cosas que no se les ocurre Gloria al nombre de Jesús, aleluya Gloria al nombre de Jesús Meditando en esto hermano, una pregunta que venía en mi corazón de parte de Dios era esta Si así fuésemos nosotros y hablando de nosotros como cristianos Si así fuésemos nosotros de Delicados De llenos de ese afán Por el querer cuidarnos De la contaminación del pecado La situación de la iglesia sería muy diferente Gloria al nombre de Jesús porque Y no me malinterprete Es bueno guardar las precauciones, es bueno tener higiene Si lo que puede hacer está a su alcance Hágalo Pero yo me ponía a pensar una cosa Que si fuéramos así de delicados Para evitar ensuciarnos y embarrarnos en el pecado Nuestra condición y nuestra vida sería mucho mejor Porque muchas veces nos preocupamos por lo de afuera Pero no nos preocupamos por lo de adentro Nuestra alma Gloria al nombre de Jesús A Dios le interesa todo su ser hermano Por eso dice la palabra guardad vuestro ser irreprensible Vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestra mente Pero muchas veces nosotros solo nos preocupamos por lo de afuera Ese es lo malo que tenemos nosotros Nos preocupamos por lo que vemos Y no nos preocupamos por lo que no vemos La palabra dice que las cosas que se ven son pasajeras Pero las que no se ven son eternas El libro de Ecclesiastes dice que El hombre no ha entendido Que Dios le ha puesto en el corazón Al hombre eternidad El alma es eterna hermanos El alma no va a durar 60, 70, 80 años El alma no va a dejar de ser Gloria al nombre de Jesús Y muchas veces nos preocupamos por un corto periodo de tiempo Aquí en la tierra Y no nos preocupamos por una eternidad Gloria al nombre de Jesús Bendito sea su nombre Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca El nombre de Cristo Segunda de Corintios capítulo 6 verso 17 Dice también por lo cual Salid de en medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo O recibiré Ahora pueden ver ustedes Por causa del virus Muchos optan por no saludarse Yo miraba en la noticia Al vicepresidente saludando a otros ministros Con el codo Gloria al nombre de Jesús Está bien O sea que están guardando Están guardando Están teniendo esa precaución Pero nosotros como cristianos Tenemos que ir más allá De cuidar nuestro cuerpo Nosotros como cristianos Tenemos que ir más allá Y cuidarnos solamente un virus Que afecta nuestro cuerpo Sino más bien de un virus Del alma Que es el pecado El pecado Es el peor virus Que puede haber Y para ese no hay cura No hay cura Que el hombre pueda hacer La única cura Que dice la palabra Que puede quitar el virus Del pecado Es la sangre de Cristo Jesús La única cura Para nuestras almas Del pecado Es la sangre De Cristo Jesús Y que bueno Que Dios ha derramado Ya su sangre Por usted y por mí Y que bueno Que el Señor Nos alcanzó Y nos dio el entendimiento Ya no estamos en tiniebla Y ahora entendemos Que a través de esa sangre Hemos sido limpiados Que bueno Gracias a la gracia del Señor Y a su misericordia El Señor nos ha limpiado Del pecado De ese virus Que de verdad Si nos puede llevar A la muerte A la muerte eterna Bendito Dios Aleluya Pero es importante hermanos Que a pesar que Dios Ya nos ha limpiado Con su sangre Dios requiere Que nosotros Sigamos siendo santos Es decir Que Dios Como leíamos en la escritura Él nos ha llamado A ser un pueblo apartado Un pueblo especial Un pueblo diferente Un pueblo separado Que no ande Ni corra Como a las demás naciones Dios le decía eso Al pueblo de Israel Yo a usted Los he llamado No porque sean Los mejores Ni porque sean Más buenos Ni porque eran Más bonitos Sino porque Eran los más Insignificantes Dice la palabra De Dios Que Dios ha llamado Aquello que La gente aborrece Aquello que La gente desprecia Aquello lo que Es llamado Vil por los hombres ¿Sabe qué? Los que estamos aquí Somos lo vil Y lo despreciado De este mundo Pero que bueno Hermanos No se sienta mal Porque nos tienen Por viles Y por despreciados No se sienta mal Por eso Porque vil Y despreciado Podrá ser para el hombre Usted Pero para Dios Usted es un gran tesoro En el reino de los cielos Tan grande Que dio a su hijo Unigénito Por cada uno De nosotros Bendito Jesús Aleluya Mateo capítulo 10 Verso 28 Dice Y no temáis A los que matan El cuerpo Mas el alma No pueden matar Temed más bien A aquel Que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno Como les decía Hermanos Un virus A lo mucho Que puede hacer Es matar Nuestro cuerpo Pero si caminamos Conforme a la voluntad De Dios Si nuestra vida Es agradable Si nuestra vida Es un olor grato Delante del trono De Dios Nuestra alma Va para el reino De los cielos Ese virus No nos puede matar El alma Por eso No hay que preocuparnos Por eso Esto solo es Para recordarnos Que la palabra De Dios Es fiel Y verdadera Dios le quiere decir Paz a vuestros Corazones Y a vuestras mentes Porque hoy Se escuchan Muchas cosas Muchas cosas Por todos lados Y lo único Que hacen Es afanarnos Y turbarnos Y afligirnos Hermanos Si Tomen cuenta Todo eso Pero Dios No quiere Que vive en temor Y en miedo Dios quiere Que viva separado Dios quiere Que viva preparado Estas cosas Solo son Para recordarnos Que Cristo viene No para recordarnos Que tenemos Que vivir Encerrados En una burbuja Porque el Señor Es nuestra protección El Señor Es el que camina Con nosotros Así como Caminaba con el Pueblo de Israel Iba delante De ellos Así el Señor Va delante De cada uno De nosotros No sienta temor Hermanos y hermanas Por lo que siente Temor las naciones Porque usted y yo Es un Dios fiel Y verdadero Usted y yo No le servimos Al oro Ni a la plata Ni a la madera Ni al bronce Ni al hierro Ni a la piedra Le servimos A un Dios viviente Cuantos saben Que eso es una verdad Gloria al nombre De Jesús Bendito Jesús Aleluya Entendemos una cosa Que en el principio Dios es quien Nos guarda De toda plaga Si vivimos De una manera Agradable Delante de Él Usted puede tener La plena confianza Que Dios Está por nosotros Gloria al nombre De Jesús Pero si se llegase A dar el caso Si se llegase A dar la situación Que algo Llegase a llegar A nuestra vida Algo así No quiere decir Que Dios No está con nosotros Porque lo que A Dios Más le interesa Es nuestra alma Pablo mismo decía El morir Es ganancia Si es la voluntad De Dios Llamarnos De esa manera Pues hay que Gozarnos hermanos Porque vamos Para el reino De los cielos Pero lo único Que tenemos Que tener La certeza Es que estamos Viviendo De una manera Agradable Delante de Dios Yo digo Cuando pasa Situaciones así Y uno puede estar Ante una situación De muerte así Yo digo Es una bendición Piénselo bien hermano Conmigo Analice Cuando uno Piensa que puede Morir De una situación Así Pues uno Tiene tiempo Uno tiene tiempo Para arreglarse Con Dios Uno tiene tiempo Para buscar De Dios Arreglar cuentas Con el Señor Pero que cuando Uno muere De repente De sorpresa Usted no se lo Esperaba No se lo imaginaba Pero imagínese Si Dios Permitiera algo así Dios todavía Nos da tiempo Para arreglarnos Con Él Se supone Que ya tenemos Que estar arreglados Con Dios Amén Pero no tenemos Que temer Estas cosas hermanos No tenemos Que dejar Que estas cosas Nos turben Bendito Dios La gente Se turba Allá afuera Pero nosotros No nos podemos Turbar Gloria al nombre De Jesús Aleluya Zacarías Capítulo 2 Versos 1 y 5 Mire lo que dice La palabra Alcé después Mis ojos Y miré Y aquí un varón Que tenía en su mano Un cordel De medir Y le dije A donde vas Y él me respondió A medir A Jerusalén Para ver Cuánta es su anchura Y cuánta su longitud Y aquí salía Aquel ángel Que hablaba conmigo Y otro ángel Le salió al encuentro Y le dijo Corre Habla a este joven Diciendo Sin muro Será habitada Jerusalén A causa De la multitud De hombres Y quede ganado En medio De ella Yo seré Para ella Dice Jehová Muro de fuego En derrededor Y para gloria Estaré En medio De ella Una cosa Que El pueblo de Israel Entendía Que su ciudad La ciudad De Jerusalén Esas grandes murallas Los resguardaban Del peligro Cuando venía Una nación A quererlos invadir Y asediar Lo que los detenía Siempre Esas grandes murallas Que tiene esa ciudad Esa era su protección Para el pueblo de Israel Pero aquí cuando leemos En el libro de Zacarías En esta profecía Para el futuro Estaba hablando No solamente Del pueblo de Israel De los hijos de Jacobo Sino que también Ya estaba hablando De los hombres Que iban a ser parte De esa familia Aquellos gentiles Que iban a recibir A Cristo E iban a ser parte De la ciudad santa De Dios Usted y yo Somos ahora parte De ese pueblo Que habla Ahora por eso Jerusalén Ya no pueden caber Todas las personas Todos los habitantes En esa tierra Porque somos demasiados Por eso dice Ahora Y esa tierra Ya no va a estar cubierta Ya no va a estar protegida Por unos muros Como antes Porque ahora Yo seré su muro Dice Dios El Señor Es nuestra muralla El Señor Es nuestro protector Por eso Donde quiera que estemos Y lo que quiera Que acontezca Dios es el que Está protegiéndonos Dios es el que Está por nosotros Bendito Dios Gloria al nombre De Jesús Por eso hermanos Yo quiero darle Un ejemplo Fíjese que yo Tengo una condición Y usted yo creo Que se ha fijado A mí me toca Muchas veces Todos los días Lavarme la cara De dos a tres veces Al día No es que yo Quisiera hacerlo Pero es algo Que tengo que hacer Porque mi piel Es un poquito grasa Y entonces Imagínese usted Que cuando yo No hago eso Con el polvo Y la grasa De mi cara Pues empiezan A taparse Los poros Y empiezan A salir los granitos Algo que yo Te pongamos un shower Aquí te tomas Un shower Aquí tú solo Pero yo lo hago Porque tengo que hacerlo ¿Verdad? Para mantener limpia Mi cara Pero Daniel Me recuerda Que yo cuando Pensaba en eso Daniel Hacía algo parecido Como yo Daniel Hacía algo parecido Como yo Solamente Que lo que Daniel El profeta Hacía Era más Importante Y tenía mayor Validez En el mundo Espiritual Porque Daniel No se lavaba Solamente La cara Como yo Lo hago Daniel Venía delante De la presencia De Dios En oración Tres veces Al día Y le pedía Que lo limpiara Todos los días Amén Daniel Buscaba el rostro Del Señor Porque imagínese Usted se puede Pero ¿Y qué voy a hablar Yo a hablar con Dios Tres veces al día Si una hora a veces Yo no sé ni qué decir Y ese hombre Oraba tres veces al día Bueno imagínese Yo me imagino Pues la primera vez Quizás Dios Le daba gracia Glorificaba a Dios Le daba honra Lo alababa A la segunda vez Quizás le pedía Al Señor Todas sus necesidades Conforme a lo que Él necesitaba Y a la tercera Bendito Dios Yo me imagino Que le pedía Que lo santificara más Que lo limpiara Que lo guardara Porque el hombre De Dios Se da cuenta Que necesita ser Limpiado y santificado Por Dios Constantemente Es que cuando Tenemos el Espíritu De Dios Dentro de nuestra vida El Espíritu Santo Nos va diciendo Y nos habla A nuestro corazón Y a nuestra conciencia Cuando algo está mal Por eso Yo les hablaba Y les decía Que hoy Quería hablarles Sobre la casa de Dios Y cuando les hablo Sobre la casa de Dios Yo no les quiero hablar De este lugar Hermanos Ustedes y yo Somos la casa de Dios Ustedes y yo Somos la casa La casa del Señor Nosotros somos La morada Del Espíritu Santo En nosotros Habita El Dios viviente Pero la Biblia Cada vez que leemos Algo sobre Dios Siempre destaca algo Y se le da al conocer Que Él es el Santo El Perfecto El que es sin mancha El que es puro El que es limpio Entonces como Dios Es así Dios no puede habitar En un lugar Donde está sucio A Dios no le gusta A mí no me gustaría Imagínese a Dios Nosotros cuando vemos Alguna sociedad O algo Nos sentimos incómodos Imagínese si tenemos Una bolsa de basura Acerca de nosotros Y sentimos que empieza Ecedor a llegar A nuestra nariz Nosotros que es lo que hacemos Amarramos la bolsa De basura Porque ya está llena Y apesta Y la sacamos afuera Para que la recojan Eso es lo que hacemos ¿Por qué? Porque no podemos Estar delante De algo tan sucio Porque incomoda Molesta De igual manera El Espíritu Santo Quiere Habitar en un lugar Limpio Que no se siente Incómodo Que Él puede hacer Como Él quiere En nuestra vida Pero el pecado Para Él Es como la basura Muchas veces Que no le deja Estar en paz Dentro de nosotros Dios quisiera hacer Muchas cosas A través de nuestra vida Pero el virus Del pecado Dentro de nosotros No lo permite Y Dios De una u otra manera Empieza a hablar A nuestra vida Y Dios nos empieza A decir Que aquello No está bien Esto no me gusta Hay que dejar De hacer esto Hay que comenzar A hacer aquello Pero hay que cambiar Ciertas cositas En nuestra vida El Espíritu Santo Siempre nos está hablando Pero muchas veces Nosotros no hacemos caso Y es que muchas veces Como le decía Le damos muchos oídos A lo que se escucha afuera Hay muchas voces afuera Hermanos Hay muchas voces afuera Mire yo me recuerdo Cuando tenía Las redes sociales Yo me recuerdo Cuando miraba Televisión Lo único que veo Es que dicen esto En la noticia Y veía en las redes sociales Que dicen lo otro Y dicen que por allá Y dicen que por acá Y la mente Y el corazón de uno Se llena de todo Lo que dice la gente Pero uno no puede Escuchar la voz de Dios No se puede escuchar La voz de Dios Yo si quisiera Llenar esta botella No podría llenarla Porque está casi llena Ahorita de agua Para poder llenarla Tendría que estar vacía Si yo quiero que haya Fresco aquí Un jugo aquí No puedo Tengo que acabarme esta agua Tengo que acabármela Así es nuestra vida Nuestro corazón Está tan llena De todas las cosas Del mundo Que no hay espacio Para lo que Dios Quiere decir y hacer En nuestra vida Gloria al nombre de Jesús Piense en el pueblo De Israel Analicen esto En la antigüedad En la antigüedad Perdón Dios hizo muchas señales Y muchos prodigios Dios trajo plagas A la tierra de Egipto Piense bien en esto ¿Cuál fue el motivo De Dios El por qué Él hizo esto? La palabra de Dios Dice que Él quería mostrar Su poder Que las naciones Entendieran cuán poderoso Era Con brazos fuertes Que vieran que Dios Era real Que Él podía hacer Esas cosas Pero también Lo hizo con otra razón Lo hizo por el pueblo De Israel Porque quería sacarlos De la tierra de Egipto ¿Por qué? Porque Dios Conocía algo Que el corazón Del pueblo de Israel Que había vivido Durante 400 años En la tierra de Egipto Estaba habituada A la esclavitud El corazón Del pueblo de Dios Estaba tan habituado A la esclavitud Que preferirían Seguir viviendo Como esclavos Que tener que pasar Por un proceso De Dios Y eso lo vimos Más adelante Cuando Dios Lo lleva por camino Del desierto La gente todavía Pensaba En lo que tenían En Egipto Porque todavía En su mente Y en su corazón Ellos eran esclavos Dios muchas veces Permite estas cosas Para que la iglesia Camine Y salga del mundo Porque la iglesia Está tan habituada A este mundo Que si Dios No permite Una situación así Nosotros no nos despertamos Y nos damos cuenta Que aquí Es mejor estar en el cielo Que aquí abajo Porque cuando Todo está bien Y todo está cómodo Aquí Nosotros nos olvidamos Que tenemos que luchar Para llegar Al reino de los cielos ¿Sabe qué es lo que Dios Está haciendo hoy en día? Lo mismo que hizo Con el pueblo de Israel Un éxodo Pero un éxodo Espiritual Para la iglesia Porque ahora Lo que Dios Está haciendo Es sacando a la iglesia Del mundo A través de todas Estas cosas Para que vean Que Dios Es Dios real Y que lo que Dios Ha dicho Lo cumple Pero no para Que temamos Sino para que Recordemos Lo que Él dijo Que un día Vendría por nosotros Amén Y así como Dios Sacó al pueblo de Israel De camino al desierto Hacia el monte Oreb De igual manera Nosotros vamos De camino En el desierto Hacia el monte De Dios ¿Y cuál monte De Dios Me va a decir usted? Cuando buscamos En el libro De los salmos Capítulo 15 Dice Jehová Quien habitará En tu tabernáculo Y quien morará En tu monte Santo Allá en el reino De los cielos Hay un monte De Dios El monte Santo de Dios De igual manera Como hizo Con el pueblo De Israel Está haciendo Con su iglesia Hoy en día Pero Dios Quiere que caminemos Y que dejemos Atrás Nuestra vida En este Egipto Espiritual Dios Necesita Que nosotros Despertemos Y nos demos Cuenta Que ya no Somos parte De este Mundo Estamos en Este mundo Pero no Somos de Este mundo ¿Cuántos Saben eso? El que anda En integridad Y hace Justicia Y habla Verdad En su Corazón El que no Calumnia Con su Lengua Ni hace Mal a su Prójimo Ni admite Reprocha Alguno Contra su Vecino Aquel A cuyos Ojos El vida Es menospreciado Pero honra Los que le Temen a Jehová El que Aun jurando En daño Suyo No por Eso Cambia Quien Su Dinero No dio Usura Ni contra El inocente Admito Cohecho El que El que Hace No Rebalará Jamás La escritura Dice Que el que No Peque El que Se Aparte Del mal El que Se cuide De Contaminarse Del virus Del pecado Ese Llegará Al monte Santo De Dios Ese Es el que Va a llegar Al monte Santo De Dios Cuando Nosotros Comencemos A cuidarnos Por no Contaminarnos Por el Pecado Entonces Entonces Dios Verá Que estamos Listos Para poder Volar Cristo Jesús Ya viene Hermanos Cristo Jesús Ya viene Solo el Padre Sabe El tiempo Solo el Padre Sabe La hora Y no Sabemos Cuando va A ser Pero Jesús Mismo Decía Hermanos Si el Hombre De la Casa Sabe Cuando Va a Llegar El ladrón Velaría Y Estaría Preparado Si usted Escucha Un rumor Que alguien Quiere Llegar Y Meterse En Su Casa En La Noche Usted Se va A ir A dormir Como todos Los Días Y estoy Seguro Que no Le va A echar Doble Llave A todas Las Puertas Como nunca Le echó Y se Va a Quedar Bien Despierto Para ver Si llega O no Llega Dios Quiere Lo Mismo Dios Viene Por Nosotros Y Nos Quiere Hallar Despiertos Espiritualmente Hablando Despiertos Dios Quiere Que Entendamos Que Realmente Dios Viene Que El Señor Jesús Aquel Aquel Hemos Escuchado Que Nos Han Predicado Que Es Amor Que Fiel Y Verdadero Que Nos Ha Ayudado Hasta Este Día Viene Por Nosotros Bendito Dios Aleluya No Olvidemos El Dios Al Que Servimos Hermanos Es Santo Y No Puede Habitar En Medio De La Inmundicia Que Más Importante Que La Higiene De Afuera Es La Limpieza Espiritual Cuidemos Nuestra Alma Hermanos Cuidemos Nuestra Alma Bendito Sea El Señor Mire Marcos Libro De Marcos Vino Un Hombre Había Un Hombre Leproso Y Dice La Biblia Que Vino Y Se Arrodilló Delante Del Señor Dice Que Dobló Una Rodilla Delante Del Señor Y Le Dijo Señor Si Tú Quieres Límpiame Y El Señor En ese Instante Extendió Su Mano Le Tocó Y En Aquella Misma Hora Dice La Palabra Que Fue Limpio Pero Yo Quiero Que Entienda Algo Gracias A Dios La Lepra Hoy Ya Tiene Cura En Aquel Entonces La Lepra No Tenía Cura Y Si Usted Investiga Sobre Ese Virus Que Causa La Lepra Es Terrible Lo Que Hace En La Piel De Las Personas No Solo Le Afectaba Un Brazo Una Mano Era Todo El Cuerpo Era Todo El Cuerpo Y No Sobre Lo Terrible De La Enfermedad Que No Tenía Cura Y Y Era Sumamente Contagiosa Que Tanto Así Que El Hombre Si Llegaba Entre Las Personas Él Tenía Que Gritar Leproso Leproso Para Que La Gente Se Apartase La Ley Declaraba Que Él Tenía Que Apartarse Porque También Ante La Ley De Dios Él Era Inmundo Imagínese Inmundo Por Una Enfermedad Física Espiritualmente Esa Condición Era Terrible Pero Este Hombre Vino Delante De Dios De Jesús El Hijo De Dios Y Sabiendo Dios La Ley Y Conociendo La Condición De Este Hombre Jesús No Se Apartó De Él Jesús Más Antes Que Apartarse Lo Tocó Y Dice Que En ese Momento Lo Limpió Dios Quiere Limpiar Cada Una De Nuestras Vidas Dios Quiere Limpiarnos Del Pecado Eso Es Lo Que Realmente Nos Tiene Que Preocupar El Pecado En Nuestra Vida Si Dios Limpia Nuestra Vida Del Pecado Todo Está Bien Hermanos Todo Está Bien La Biblia Dice No Temeré Aunque Los Montes Se Hundan Hacia El Fondo Del Mar Aunque La Tierra Sea Conmovida Conmovida No Temeré Dice La Palabra Porque Cuando Usted Está En Cristo Jesús No Tiene Por Qué Temer No Hay Por Qué Temer Hermanos Lo Único Que Hay Que Cuidarnos Es Del Pecado Que Es Lo Único Que Nos Puede Destruir Pero Las Cosas De Este Mundo No Nos Pueden Tocar Corintios Capítulo 6 Y Que Acuerdo Hay Entre El Templo Como Dijo Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Seré Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Corintios Primera Capítulo 6 Verso 19 O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El Cual Está En Vosotros El Cual Tenéis De Dios Y Que No Sois Vuestros Nosotros No Somos De Dios Sino Que Somos De Cristo Jesús Cualquier Cosa Que Estemos Haciendo Hermanos Que No Le Agrade A Cristo Jesús Pidámosle Al Señor Que Nos Ayude Pidámosle A Dios Que Nos Ayude El Señor Está Más Que Dispuesto Para Ayudarnos El Señor Está Más Que Dispuesto Para Limpiarnos Aquel Hombre Le Preguntó Si Tú Quieres Límpiame Y El Señor Le Dijo Yo Quiero Yo Quiero Decirle Que El Limpiar Nuestra Vida Del Pecado El Señor Está Dispuesto A Santificarnos Por Completo El Señor Le Decía A Sus Discípulos Vosotros Ya Estáis Limpios Por Mi Palabra Dios Ha Declarado Una Palabra Sobre Nuestra Vida Y Por Esa Palabra Hemos Sido Santificados Pedro Se Lo Decía Lo Único Que Necesita Ser Limpiado Son Vuestros Pies Pero Vosotros Son Limpios Ya Por Mi Palabra La Manera En Que Nosotros Caminamos Hermanos Eso Le Quería Decir Dios A Pedro Lo Único Que Le Falta Limpiarse Es La Manera En Que Ustedes Caminan Porque Ustedes Ya Están Limpiados Le Dijo Ustedes Ya Están Limpios Por Mi Palabra Lo Único Que Les Toca Limpiarse Son Los Pies La Manera Miren que Caminamos Delante De Dios Porque Dios Nos Limpia Pero Nos Volvemos A Ensuciar Eso Es Lo Que Contece Eso Es Lo Que Sucede Entonces Dios Necesita Que Cuidemos Nuestro Paso No Se Ha Comprado Usted Unos Zapatos Bien Bonitos Nuevos Bueno Eso Pasaba Mucho En El Salvador Que Ahí En Las Calles Se Hacían Charco Por Todos Lados Uy Tener Saliera Se Le Ensuciaban Y Uno Andaba Bueno Yo Andaba Como Que Saltando Por Todos Lados Cuando Andaba Los Zapatos Nuevos Y A la Hora Hasta De Sentarme Ni Me Doblaba Ni Me Sentaba Bien Con Tal De Tenerlos Así De No Ensuciarlos Si Así Fuésemos Para Nuestra Vida Espiritual Eso Es Lo Que Dios Anhela Si Nos Fuésemos Así Para El Pecado Uy Yo No Me Quiero Contaminar Con Eso No Quiero Pecar Eso Es Pecado No Lo Quiero Ver Eso Es Pecado No Lo Quiero Oír Eso Que Están Hablando No Lo Quiero Hablar Yo Tampoco Porque Es Pecado Dios Quiere Que Seamos Delicados En Lo Espiritual Dios Quiere Que Nos Limpiemos En Lo Espiritual Hermano Yo No Sé Que Lo Que Está Pasando En Hablado El Día De Ayer Cuando Yo Meditaba En Esta Palabra Que Dios Quiere Que Me Preocupe Más Por Esas Cosas Que No Me Preocupe Por Las Cosas A Mi Alrededor Que Él Es El Que Me Guarda De Todas Esas Cosas Lo Único Que Dios Quiere Es Que Me Limpie Del Pecado No Sé Que Pecado Hay En Nuestra Vida Pero Sabe Muchas Veces Nos Preocupamos Porque Nos Vamos A Morir Hermano Yo Por Alguna Razón Al Principio No Entendía Por Qué Pero Ahora Entiendo Que Dios Tiene Un Propósito Para Todos A Donde Yo Trabajo Hermano Yo He Conocido Tanta Gente Que Llega Ahí Y Hemos Hecho Amistad Y Hablado Con Ellos Y Les He Predicado Muchos De Ellos Y De Repente Llego Un Día Después Del Fin De Semana Y Me Dicen Mira Se Murió No Se Quien Yo Digo Wow Yo Todavía Lo Vi El Viernes Me Pongo A Pensar Y Todavía Estaba Haciendo Aquello Y Todavía Lo Hablando Con El Otro Y Me Dicen Un Lunes Ya Se Murió Hermanos No Se Preocupe Por El Virus Porque Para Morirse Ustedes No Necesitan Ni Si Quiere Estar Enfermo Ustedes Lo Necesita Estar Vivo Para Morirse Cualquier Cosa Nos Puede Pasar Muchas A veces Nos Preocupamos Ay Es que Ese Virus Mata La Gente Para Morirse Cualquier Cosa Nos Puede Matar Cualquier Cosa Así Que Y Dios Me Ha Permitido También Ver La Condición Del Ser Humano A A veces Me Somos Nosotros Solo Somos Un Un Traje Porque Yo Veo Las Personas Y Los Veo En Bolsas Y Los Metemos En Un Freezer Hermanos Imagínense Y Nos Preocupamos Tanto Por Esto Pero El Alma No Deja De Existir El Cuerpo Se Quedó Ahí Pero La Esencia De Esas Personas No Se Quedó Ahí Dios Sabrá Donde Fueron Según La Condición Del Alma De Ellos Si Aceptaron Al Señor Y Quisieron Cambiar Su Manera De Vivir Según La Palabra Entonces Viven Por Los Siglos De Los Siglos Pero Si No Quisieron Escuchar A La Voz De Dios Si Rechazaron El Creer En La Palabra De Dios Y En El Hijo Del Dios Omnipotente Entonces Usted Sabe Lo Que Dice La Biblia Su Alma No Pude Entrar En Aquel Lugar Fue Un Lugar Donde No Hay Descanso Ni De Día Ni De Noche Así Que No Nos Preocupemos Hermanos Por Esta Vida Que Es Pasajera Ni Nos Preocupemos Por Las Cosas De Este Mundo Baste Decía Jesús Baste El Afán De Cada Día No Se Preocupe Por Lo De Mañana No Se Precupe Porque La Noticia Lo Que Hace Que Nos Afana Nos Preocupa Y Después Mira Que Dice La Noticia Y La Gente Y Me Me Hablan Me Mensajean Y Ya Viste Ya Viste Lo Que Dijeron Yo No Veo Noticia Hermano Le Voy a Confesar Un Secreto Yo No Tengo Televisión No Tengo Que Televisión Dios Ha Venido Tratando Conmigo De Una Manera En Que Dios No Quiere Que Tenga Televisión ¿Sabe Que Una Cosa Desde Que Yo Me Mudé Hoy Más Que Nunca Hoy Los Televisores Están Baratísimas Por 200 Pesos Consigo Una De 32 Pulgadas LED Full HD Pero Y Yo Digo Compro Una Televisión Pero Hay Algo Dentro De De Que Me Dice No Para Qué Una Vez Le Regalaron A Mi Mamá Una Televisión De Quiero Ver Era De 60 Pulgadas Y Mi Madre Pues Dios La Bendiga Siempre Pensando En Sus Hijos Ella No La Agarró La Recibió Y Bien Contente Y Lo Primero Que Pensó Para Mi Hijo Porque Ya Sabe Que Yo No Tengo Televisión Para Mi Hijo Fue Lo Primero Que Pensó Y Mire Lo Que Pasa Le Empaquetó Mi Hermano Me Mandó Una La Foto Y La Busqué En Internet De Esa Samsung De Lo Último Dios La Bendijo De Una Especial Era De Una De Esas Pantallas Que Eran Curvas Así Ve Increíble Preciosa La Televisión Y Bueno Y En El Momento Que La Vi Me Emocioné Gloria a Dios Dije Bueno Me Pagó El Servicio Hasta Con Seguro Dijo No La Voy A Mandar Por USPS Que Es el Correo De Aquí Nacional La Voy A Mandar Por UPS Que Es Privado Para Que Llegue Seguro Llegue Más Rápido La Mandó En Tal Fecha Me Dice Mi Mamá Dice El Papel Que Le Va A Llegar Por Allí Este Pendiente Amén Emocionado Yo Se Llegó La Hora Y Yo Preguntaba En el Trabajo A mi Compañero El Que Recibe Los Paquetes Mira No Te Llegó Un Paquete Para Mí No Me Decía Y No Ha Venido El Del Correo Ahora Si Me Y No Dejo Nada No Me Bueno Pasó El Siguiente Día Llegó El Del Correo Y Lo Vi Yo Aquí Lo Agarro Y Yo Y Yo Lo Vi Le Pregunté Este No Tiene Algo Para Jonathan Sorto Le Digo Y Me Dice Déjame Checar Oh Si Me Dijo Hay Un Paquete Para Ti Pero No Ando En Este Camión Pero Mañana Te Lo Traigo Vaya Pues Dije Yo Y Lo Veo Al Siguiente Dí Y Le Vuelvo A Preguntar ¿Qué Pazó Donde Está Mi Paquete Fíjate Que El Paquete No Te Lo Vamos A Dar Y Yo Me Quedo ¿Por Qué? Porque Parece Como Que Está Roto Pero Yo No Lo He Visto A mí No Me Lo Han Enseñado Ni Nada Es Que Lo Que Se Oye Como Que Ya Está Roto Dentro De La Caja Y Cuando Es Así Entonces Nosotros No Le entregamos Sino Que Lo Retornamos Pero Yo Dije Yo Tráiganme La Caja Que Yo La Quiero Ver Y La Voy A Revisar Porque Una Cosa Es Que Me Digan Y Otra Cosa Es Que Yo La Vea Hermano Esa Televisión Es carísima Y Me La Traen La Caja Y Cuando Voy Viendo Esa Caja Hermano Si Es Que Como Que Había Venido Desde California Rodando Por Toda la calle Desecha Desecha Hermano Pero Mire Completamente Arrastrada Sucia Rota Se Se Le Miraba Hoy Como Que Como Que Se Enzañaron Con La Pobre Caja Y Yo Dije Ay Pero Yo Con La Esperanza Que Estaba Buena Porque Mi Mamá Me Dijo Que Hasta Le Había Metido Unos Cojines Adentro Y Una Frazada Y Yo Dije No Quizás Está Buena En Nombre del Señor Que Está Buena Y La Empiezo A Abrir No Hermano Eso Era Como Que Era Papel Ya Venía Puro Wish Como Decíamos En El Salvador Quebradito Quebradita Y Yo Digo Ay Ahora En El Momento Le Porque Es Que Cuando Hay Cosas Que Nos Distraen Dios Sabe Cuáles Son Esas Cosas Entonces El Señor Mejor Las Quita De Nuestro Camino Porque Cuando Están Esas Cosas Nosotros No Podemos Escuchar La Voz de Dios Entonces Yo Le dije a Mamá Y hablaba con Mamá Mamá y pasó esto y esto ay mi mamá qué triste era regalado de todos modos al menos no gastamos nosotros solo gastó mi pobre mamá por el viaje de yo pero nos empezaron a llegar unas notificaciones bueno que como se había roto pues entonces el seguro iba a pagar eso y preguntaron ¿Y cuánto vale la televisión? Es regalada y qué vamos a saber y dónde está el recibo no lo tenemos no lo regalaron y mi mamá buscó a esa persona para hacerle la historia corta buscó la persona le encontró el recibo mire encontró el recibo mi mamá mandó una fotocopia a ese lugar empezaron a analizar dijeron no es seguro que les regresemos nada pero verdad vamos a ver qué se puede hacer gloria a Dios hermano no llegó la televisión pero retornaron el dinero de la televisión Dios no bendijo más porque ahora no solo yo fui el bendecido sino que mi mamá y yo fuimos bendecidos en esa y entonces yo me puse a pensar la voluntad de Dios es perfecta y es mejor que la nuestra porque lo que nosotros creemos que estaba mal que hubiese sido mejor Dios sabe que hay otra cosa mejor que él tiene para nosotros amén porque porque yo le digo estas cosas porque Dios no quiere que nos habituemos a este mundo en el principio yo me sentía como que Dios me tenía en una cajita encerrado Dios me tiene aislado yo Dios mío me siento como aislado como en una caja como que en un pozo me han echado y me han olvidado ahí pero no lo único que Dios quería estar ahí conmigo solito que yo pudiera escucharle para él también poder escucharme y como no hay más nada que hacer lo único que me toque es hablar con él como no tengo con quien hablar lo único que me toque es hablar con él pero sabe que Dios es bueno Dios es bueno porque lo que Dios tiene para usted es más grande que cualquier cosa que se puede imaginar lo que Dios le quiere decir a su vida hermano quiere traer paz en su mente y en su corazón Dios quiere hablar y susurrar a nuestra vida Dios quiere enseñarnos a escuchar su voz yo todavía estoy aprendiendo todavía como dicen estoy gateando en mis pininos pero qué bonito es cuando uno se da cuenta que Dios le empieza a hablar y le dice unas cosas claras y directas para la vida de uno y dice en verdad Dios está con uno y uno dice en verdad Dios tiene cuidado de uno yo le glorifico a Dios por eso pero lo que Dios por eso lo que nos dice es no te preocupes por las cosas que hay afuera olvídate de eso preocúpate simplemente por no contaminarte con el pecado hermana y hermana no me alargo más el mensaje del Señor es este que no haya nada que le haga temer ni perder su fe en el Señor guarde el Señor su corazón y su mente en completa paz confíe y entiende y recuerde que el Señor guarda su salida y sus entradas que nada le va a pasar que el ángel de Jehová campa a su alrededor y lo defiende que el Señor es su escudo y su fortaleza y su torre fuerte que el Señor es su castillo y su roca que el Señor le ama y que usted es su bien más preciado amén que nos guardemos del pecado que nos limpiemos y nos santifiquemos para el Señor el Espíritu Santo de Dios quiere seguir habitando en nuestra vida y quiere hacer cosas bien grandes y poderosas en nuestra vida lo único que necesita es que estemos limpios para Él limpiemos la casa para nuestro Señor limpiemos el corazón para nuestro Dios y Dios se va a agradar de nuestra vida largo camino nos falta a todos por limpiarnos muchas cosas pero Dios mira la intención del corazón Dios mira si usted quiere y eso es más que suficiente para Él si usted quiere ser limpio usted va a ser limpio en el nombre de Jesús amén póngase de pie hermano y hermana bendito sea el nombre de Cristo Jesús gloria al que vive para siempre cierre sus ojos ahí donde se encuentre bendito Dios bendito y amoroso Padre eterno que mora en el cielo en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora oramos Padre Celestial pidiéndole bendito Dios que sea usted con su sangre preciosa cubriéndonos Señor y limpiándonos del pecado de aquel pecado Señor amado que nos puede llevar a la muerte de aquello que puede destruir nuestra alma Señor amado yo le pido Señor amado que sea usted me limpiando me limpiando fin de la muerte